Hola gente, yo tu nombre de Pacana Tampoco, un nuevo video Hoy jugaremos gente, por fin Después de 6 putos meses, creo que el último Dijon of the Creation Por fin vamos a jugar el puto juego Y lo vamos a terminar a la mierda Dijon of the Creation Antes de llegar la noche 5 tuve que refirme No lo he jugado porque tuve que refirme mi computador Y aparte de revisar el computador tuve que mudarme Si saben que yo me mudo cada semana Gracias a Dios ya no voy a mudarme más Aparte Apolo nos va a acompañar esta vez Saben que los Dijon of the Creation anteriores Apolo no nos acompañó Entonces esta vez Apolo nos acompaña Y mordiendo la mano, que quieres hijo de perra Que quieres, que quieres Ahora si marico Después de 6 putos meses De jugar Dijon, por fin vamos a jugar esta parte Amigo, la noche 6 Que quieres guacho Que quieres Que quieres Amigo Te lo vuelvo a repetir Yo invierno de ti mierda Yo he sido un buen hombre Nos hemos sido buenas personas ¿Por qué los DEMONS han venido a torturarme y a mi familia? Entonces tú eres que me has torturado hijo de puta ¡Cállate mi mierda! ¡De perra! ¡Deja de salir aquí! ¡Cuando salga te vas a hacer la chucha! ¡Soy, soy de verdad! ¡Ah, ah, ah! ¡Soy tu vieja! Cuando me suerte mamá huevo Te voy a sacar la hambre conche de tu madre ¡Suéltame! A la mierda No, no, era broma No, por favor, no Era mentira ¿Cómo mierda es esto? ¡No! ¡Jodas! ¿Pero cómo mierda evito esto? Yo ¡Mierda! ¡Ah! No, ya sabes que al principio no entiendo nada Ok ¡Ay, Dios mío! Ok, no entiendo nada Pero, pero, vamos bien Ok Tranquilo Poquito a poquito Hay un animatrónico igualmente Ese es Foxy, ¿no? Ahí nomás, hermano Tranquilo, amigo Yo lo único que entiendo Es que debes quedarte ahí Y no debes moverte Hijo de... Dale Ya entendí la jugada No, esto es easy Ya, entonces Esto es muy easy, amigo Vamos a dejar esto abierto ¡Ah! ¿Pero qué? Marico, no es tan fácil como creí, amigo Ah, ellos deben tener unos ruidos Debo detectar los ruidos que hacen Debe ser Bonnie el que sale a través del ojito Porque Bonnie siempre hace ruido What the fuck ¿Morí? Ok, ya entendí Con él no puedo abrir esta vaina Frente a él ¿Cuál va a atacar primero? Vale, verga Creo que vamos a sufrir Espero que no No, te me vas a escapar, mierda ¿Otra vez? Ah, no, es este La huevona este de acá Tiene que atacarme Tiene que atacarme De lado, de lado No, no debe atacarme así Como en pareja Mierda, me atacaba desde allá Ya, ya entendí Ya entendí cómo hacen estos huevones Ya entendí cómo hacen ¡Ay, juez, perra! Ellos avisan Se avisan cuando atacan Ok ¡No! Maldita sea No aviso, no aviso No aviso, no aviso No aviso No aviso No aviso ¡Tu madre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡No! ¡No! ¿Cuál vendrá primero? ¡Ay! Me estás avanzando ¿Cómo que no estoy avanzando? Te explico ¡Eh! ¡Traspasó la puerta! ¡Sinvergüenza! Si yo estoy viendo las cámaras Mi left ¿Es esta? ¿O al darme la vuelta Es esta? Porque cuando me doy la vuelta ¡Eso lo mismo me estaba preguntando yo! La que dice izquierda Es derecha A ver A ver Tienes razón, ¿no? ¡Ah! ¡Hijo de p... Me pongo acá Me voy Acá No, no, no No, no No, no O sí O sea Si escucho un ruido acá Yo hago así ¿No? Me estoy hueviendo ya Ya, ya Robles No me hueves más De lo que ya estoy ¡Mano! No, no, no ¡No! ¿Y eso es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que buscar los Freddy's? A ver, a ver, a ver Este es mamahuevo Tengo que cerrarle la puerta Porque si no le... ¡Ay, mierda! Bueno, el, 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 el El, 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 el Ese huevón de lente No, no El otro corre ¡Ah! El otro no corre El otro no corre Hay que buscar a los mini Freddy's Como sea Por favor Un Freddy, un Freddy, huevón Un Freddy ¿Aquí tu Freddy? ¿Qué está? Encontra uno ¡Eh! ¡Dijón! ¡Dijón! Mamahuevo A ver El de la cara Corre El que tiene cara de enfermo mental Encontra uno Encontra otro ¡No! Se fue el hijo de perra ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo ¡Maldita sea! ¡No lo veo! El que corre Es una Nada más ¡No! Se fue Mierda ¡Ay, mamá! Es difícil Sí, difícil Sí, difícil Si nos ponemos a hacer Ya con decirme Que eso no es solo anímica Si no tenemos que conseguirlo Es difícil Fácil No voy a mover mi cámara para nada Solo la moveré De ahí Nada más Para buscar al Freddy Vale ¿Qué esperas? No lo veo Por favor Vale Apúrate ¡Noo! ¡No! Tenemos que flashar a mí Mamá Bueno La flashamos ¡Oye! Perrado Esa ataca dos veces Cuando es así Ataca dos veces ¡No! Maldito Jorge, Freddy, su maldita mierda ¡Pero es para el señor uno! Gracias a Jesucristo A Papá Dios Roque Que nos enseñó a jugar Es para volverse loco, la verdad Me cago en todo, mano Me ponen a atacar en telerón ¡Mentira! ¡Me mintieron! ¡Muy bien! Dale, 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 dale Tranquilo La experiencia hace al maestro, gente Atrás de nosotros ¡Oh! ¡Oh! Que tú te vas a tu casa ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Faltan siete veces! Cuando van, no vamos a atacar ¡No importa! Tenemos que hacer esta mierda ¡Tranquilo! ¡No te me despedes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Falta fuego! ¡Falta fuego! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Falta, hijo de perra! ¡Maldita sea! Ya cuando vayamos a la mitad Por lo menos tenemos que buscarlo ya Tranquilo, tranquilo, no te muevas No te muevas No te muevas, desgraciado Este es para ti, desgraciado Vamos tres, vamos tres Ya, un turno pa' Un turno pa' Este, flasheamos a este huevo Listo, buscamos Miramos atrás, no hay nada Listo, no hay nadie Esperamos que esté arriba Buscamos los tres No está, no pasa nada Volteamos y vemos si aquí hay alguien Ahora tenemos que mirar a este huevo No sé cuántas llevo Yo ya no voy a contar, hermano No hay necesidad ya No hay nadie ahí Vamos, 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 vamos Ok, tranquilo Ok, no quiere aparecer Ok Lo cierro una vez para no perder tiempo ya Y como está ahí No voy a perder nada de tiempo ahora Y ahora a ti Te ilumino Por becerra Listo, 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 listo Listo Marico, pasó la puerta No importa Ah, está ahí Marico, no me van a dejar No me van a dejar Maldita perra No Va, 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 va Tranquilo, tranquilo, tranquilo Dios mío El sufrimiento que uno tiene que pasar para esta vaina A ver Ay, Dios mío Verga Mejor Ok, mejor así Sí, está bien, está bien Dale Dale, con calma Huevonazos No te desesperes, Julio No te desesperes Ya vamos seis Vamos seis No Ay, Dios mío Esta vaina, esta vaina ¿Cómo, cómo la paso, huevón? Tranquilo Que te voy a iluminar toda la cara, hijo de perra Dale, dale, dale Una, una Una, una Una, una Una, una Ya vimos que fue uno ahí No te desesperes 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 La estaba haciendo No te me escapes, mierda No te escapes, no te escapes, por favor No te escapes No te escapes Marico Estoy mamadísimo Tryhard, hermano Estoy tryhard Amigo, hace rato soy gay, huevón Ok, tiene que estar por aquí, amigo No me fijé No me fijé Para ser honesto Este es un intento horrible de tratar de burlarse de mí Ni una risita Ni un jeje Ni siquiera un sutil estallido de aire fuera de mi esófago La ciencia dice que antes de reírte Tu cerebro prepara los músculos de tu cara Pero ni siquiera sentí la menor contracción 010 este chiste está No Mierda Ay, Dios mío No me deja taparlo, huevo Tengo que conseguirlo como sea Listo, mamá Huevo Maldita sea, mano Estoy nervioso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hermanos El video continúa Pero yo No voy a terminar esto hoy Son las once y media Yo termino este juego Y voy a levantar a todos los vecinos Música Música